En el ocaso de esta décima edición del Encuentro Nacional de Narrativa y Poesía, Ibagué en Flor, el último destello de luz lo hace el maestro Nahul Mons en la presentación de su más reciente libro, Hermanos de Tinta. Maestro, ¿cómo recibiste la invitación para este encuentro Ibagué en Flor en la capital musical? Bueno, es una maravilla uno poder venir aquí a Ibagué y cruzar tres eventos maravillosos, como fue la salsa con Tolillaz, el evento de la lectura que organiza la ACRE y la gente de los poetas y narradores de la región con Ibagué en Flor. Fueron como si fuera una especie de conjunción mágica para que se pudiera dar este... me sorprende mucho la acogida, la enorme cantidad de gente que vino a seguir este evento, el interés que han mostrado los jóvenes, los mayores, en los temas que se han tratado en este evento. En el caso particular de Hermanos de Tinta, yo siento que es una obra que le habla a todos los públicos, a los jóvenes, a los mayores, a los dos grandes creadores que ha tenido la invitación, a los mayores, 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 a los mayores. Sí, maestro, precisamente le voy a preguntar sobre cómo en este marco y en este espacio se hace sinergia varias expresiones, están los libros, está la música y por supuesto está la presentación de tu libro. Y han visitado la academia, estuvimos en la Universidad del Tolima y en el Teatro del Tolima y aquí en la Pasoleta y aquí en la Biblioteca. Siento que es un evento que es muy dinámico, que se permea y se mueve en las distintas campas de la sociedad y que llega mucha gente. A mí se me hace algo maravilloso, me oí con una imagen entrañable de Ibagué, con una imagen de una Ibagué abierta y sensible a las distintas manifestaciones de la cultura, de la música, de este jazz tan maravilloso que hacen unos jóvenes de por allá de Cincelejos, de todos lados de Colombia y vienen y lo comparten acá y la emoción con que la gente escucha esas intervenciones. Es una cosa de verdad maravillosa, es un gran evento que debería continuarse y seguir creciendo, aunque ya lo siento muy grande y muy fuerte. Maestro, la literatura nos permite soñar mundos posibles, nos permite recrear otras realidades. ¿Cuál fue tu motivación para reunir a dos autores de la altura de Shakespeare y Cervantes de Savera en tu novela Hermanos de Tinta? Sí, es lograr a través de la ficción algo que de pronto en la realidad no se da. Es lograr que la ficción nos permita darle más sentido a esta realidad que vivimos y nos permita soñar un mundo posible, nos permita hacer posible lo imposible. Siento que la literatura está llamada para eso. Siento que la ficción uno se sirve de ella para mostrarnos los otros rostros de la verdad que a veces oculta en la apariencia de la realidad. En esa medida siento que Hermanos de Tinta es una novela que da otro giro a la realidad que conocemos y nos permite cruzar ese par de genios de la literatura. Maestro, bueno, finalmente un mensaje a los ibaguereños y sobre todo a los jóvenes para motivarlos a que participen en este tipo de encuentros de poesía y narrativa como lo es Ibagué en Flor. Que lean, le digo a los jóvenes de Ibagué que lean y la lectura es un buen camino que va a llevar a la escritura. Que lean mucho, que lean a los clásicos, que lean a los contemporáneos, que lean a los profesores, a los maestros, que lean mucha poesía, que la poesía es condensación de sentido, que la poesía es una puerta que nos conduce a otras realidades, a la magia, que a veces se nos pierde en el día a día. Que lean, que lean, que el camino para llegar a ser escritor se llena de libros. Y muchas gracias a Ibagué por toda la vida de la Universidad de San Mariano y a nosotros, los escritores que visitamos este día. Muchas gracias.